Echa bicarbonato en tu axila y todos te lo agradecerán. Por fin me he animado a hacer mi propio desodorante casero y natural sin sustancias químicas y nocivas. Si como yo ya quieres ir un paso más allá y empezar a fabricar tu propio desodorante casero y natural, hoy te traigo esta opción. Es muy sencillo y solo necesitarás unos pocos ingredientes. Dos cucharadas de aceite de coco y dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Dos cucharadas de maicena y 10 gotas de aceite esencial, puede ser de naranja, de lavanda o de árbol de té. Vaciaremos el aceite de coco en un recipiente y lo llevaremos a baño maría. Ahí agregaremos el bicarbonato de sodio y la maicena. Una vez listo añadimos también el aceite esencial. Antes de que la masa se haya enfriado, viértale en un frasco con tapa de rosca. Puede ser la que tengas. Por la mañana toma la cantidad deseada de desodorante, frótala en tus axilas y extiéndela debajo de tus brazos. El desodorante casero suele tener una vida útil de 4 a 8 semanas. Si se agrega un poco de vitamina E durante la elaboración, la vida útil se puede extender. Debes mantenerla en un lugar fresco. Como sabemos, para elaborar ciertos desodorantes convencionales se utilizan componentes potencialmente peligrosos para nuestra salud. Los parabenos, fragancias sintéticas o el triclosan. Recuerda que lo natural es mucho mejor. ¿Qué tal te ha parecido esta receta? ¿Muy complicada? Anímate y te aseguro que no te vas a arrepentir. Si te gustó este video dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. Nos vemos. Dios te bendiga.